15º Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Contables y Financieras Parque Nacional Huascarán, Guaraz 2013. Participa y comparte experiencias con importantes conferencistas de Colombia, España, República Dominicana, Argentina y Perú. Además, grupos musicales del momento y actividades deportivas, culturales, turísticas y de esparcimiento. Más información en www.conecof2013.com y a los RPM numeral 943 68 16 01 o al numeral 981 61 07 69. Organiza Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM. Auspicia.